¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora de Vinicius porque ya es oficial, ya le han hecho las pruebas médicas en Brasil y ya se ha decidido que regrese a España, que vuelva para Madrid. Obviamente se confirma su lesión, pero atención porque dicen que podría ser menos grave de lo que en un principio podría parecer, según las declaraciones del propio Vinicius ayer después del partido. Vamos a comentar toda esta última hora, por supuesto la buena noticia, que no podía ser de otra manera, es que vuelve a Madrid, vuelve a España para empezar esa recuperación y a partir de aquí pues a desearle todo lo mejor, ¿no? Vamos a ver cuando regrese a España porque le harán nuevas pruebas médicas que confirmen qué grado de lesión tiene y cuál será el tiempo estimado de baja, pero ya digo que vamos a comentar esta última hora porque ahora dicen que puede ser un poquito menos y luego vamos a hablar de Florian Wirth, creo que se pronuncia así. Es del Bayern Leverkusen, está con Xavi Alonso, muy joven, 20 añitos, está siendo la sensación, una de las sensaciones del Bayern Leverkusen que en su globalidad está siendo una sensación, pues dentro de lo que está siendo el Bayern Leverkusen este año, uno de sus punteros es Florian Wirth. Están encantados con él, Xavi Alonso está encantado con él, se hablaba de que el Barça le seguía, estaba haciendo un seguimiento, tenía interés en él y ahora la noticia de varios medios es que al Madrid también le podría interesar este jugador. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues empezamos con esta noticia de Florian Wirth porque varios medios en el día de hoy, en la jornada de hoy, se han atrevido a decir o se han aventurado a decir que el Real Madrid podría tener cierto interés en este jugador. El jugador jovencísimo, 20 años, que lo está petando en el Bayern Leverkusen esta temporada, la verdad. Después de estar un año parado porque sufrió una lesión en el cruzado y ha tenido que estar un año fuera de los terrenos de juego, este año está como un toro, va como un misil, está dejando a todo el mundo alucinado. El Barça ya le hacía este seguimiento y ahora dicen que el Madrid también se fija en él porque su calidad es extraordinaria. Como digo, una de las sensaciones del Bayern Leverkusen, Xavi Alonso está sacando lo mejor de él, aunque el propio Xavi Alonso ha dicho que todavía no ha alcanzado el 100% de su nivel, todavía no ha alcanzado el nivel que puede dar, o sea que es todavía más lo que podríamos llegar a ver de él, pero hasta la fecha es espectacular. Ha participado en 16 goles en los 17 partidos que van de temporada, suma 6 goles y 16 asistencias de gol, 6 goles y 16 asistencias de gol, de ahí que se considere que ha participado en esos 16 goles. Es el jugador de la Bundesliga que más pases sirve al área, un total de 32, tercer máximo asistente con 5 asistencias, tercer jugador que más ocasiones crea, un total de 29, el quinto jugador que más regates completa con éxito, también 29, y el octavo que más disparos a puerta realiza 14. De la Bundesliga, no del Bayern, de la Bundesliga, del total de la Liga de Alemania, está haciendo cosas absolutamente impresionantes. Esto, evidentemente, encarece su valor y actualmente tiene un valor de mercado en Transfer Market de 85 millones de euros. Ya sabemos que es un valor, bueno, es una estimación, no es una cosa fija y ya está, es una estimación, pero teniendo en cuenta su edad, 20 años, todo lo que está haciendo esta temporada en el Bayer Leverkusen, todo lo que está sacando Sabia Alonso de este jugador, los golazos que está haciendo, cómo está jugando, pues al final su valor se está incrementando. Tiene contrato hasta 2027 y, como digo, hasta la fecha conocíamos que el Barça estaba haciendo un seguimiento de este chico y que le podría interesar. La noticia que sale hoy es que quizá al Madrid también le interese y que pueda entrar en esa puja por hacerse con los servicios del jugador que pese a tener contrato hasta 2027, bueno, el Bayer Leverkusen, como ya he comentado alguna vez, no es un club extremadamente complicado de negociar con él, no es como un PSG o un City que son absolutamente imposibles de gestionar y de manejar y podría, bueno, bajo un precio y pagando una cantidad, por supuesto, pues abrirse a negociar por este jugador. Ha hablado Kroos de este jugador porque le han preguntado qué jugador tiene potencial para jugar en el Madrid, simplemente qué jugador tiene potencial para jugar en el Madrid y ha dicho debería tener una visión más global pero pienso en Florian Wirth, creo que podría encajar. O sea, una leyenda como Kroos, una autoridad en el vestuario como es Kroos, alguien con tantos galones en el vestuario como pueda ser Toni Kroos ya ha dicho y ya ha dejado ver que Florian Wirth encajaría perfectamente en el Madrid, en el vestuario, en la forma de juego que tiene el Madrid y evidentemente es una opinión a tener muy en cuenta, ¿no? No es como si la doy yo aquí en mi casa o donde sea, que esto tiene muchísimo más valor para nosotros el hecho de que Toni Kroos pues ya le haya echado el ojo. No es el único que ha hablado, también lo ha hecho Xavi Alonso y de hecho considero una vez más que Xavi Alonso puede ser la clave. Que Xavi Alonso puede ser la clave para que en un momento determinado si Xavi Alonso termina viniendo a entrenar al Madrid, se traiga algún jugador con él. Ya lo comentamos con Grimaldo hace un par de días, oye pues mira, existe esta opción, Grimaldo le declaró su amor al Madrid, dijo es el mejor club del mundo, cualquier jugador soñaría con jugar en el Madrid, si Xavi Alonso el día de mañana ficha por el Madrid quizá se quiera traer algún jugador, ¿no? Lo mismo pasaría en este caso, para mí es una pieza clave fundamental en una posible partida de ajedrez que se pueda jugar con el Barça y con el propio Bayern Leverkusen evidentemente el hecho de que Xavi Alonso pueda ser algún día entrenador del Madrid y que pueda precisamente a un jugador al que le está sacando tanto potencial le está sacando su mejor nivel, solo tiene palabras de halago para él pues quién sabe si el jugador sabiendo perfectamente que con este entrenador está jugando como nunca en su vida, quiera venir también al Madrid para seguir evolucionando y para seguir con Xavi Alonso de la mano. Es una opción que está ahí, Xavi Alonso como digo también habló hace poco acerca de él porque ya os comentaba que decía que todavía no había llegado a su mejor nivel y en una de sus últimas declaraciones dijo está en mejor forma pero todavía está en el proceso de llegar al 100%, vemos a un flow mejor en cada partido y teniendo en cuenta que lo que está consiguiendo es increíble y que no está ni siquiera al 100% cuando está al 100% este chico ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, es una opción a tener muy en cuenta hace las veces de 10, más o menos media punta, interior que se puede ir por dentro al ataque y demás y yo es que siempre digo lo mismo, jugador de alta calidad, jugador joven que tiene tantísimo futuro por delante encajar en Madrid me da igual luego no, es que muchos centrocampistas donde lo ponemos mirad luego lo que pasa, luego nos faltan jugadores por estos virus FIFA, por estos parones y por esta basura así que, bueno, pues si tenemos la oportunidad de fichar a Florian Wirth y si esa oportunidad pasa porque Xavi Alonso venga y venga con él de la mano pues yo estaría encantada, habría que negociar el precio, habría que negociar el valor porque al final tener contrato hasta 2027, le quedan 3 años y medio de contrato todavía pues evidentemente el Bayern Leverkusen no va a querer soltar su perla tan fácilmente pero bueno, simplemente estar atentos y a ver qué pasa con el interés del Madrid con el interés del Barça y hasta dónde llega el interés de cada uno Vamos con la última hora de Vinicius porque llevamos desde ayer por la noche se me está haciendo, o sea, me da la sensación de que llevamos como una semana hablando de la lesión de Vinicius, pero no, o sea, realmente no han pasado ni 24 horas desde ese shock después de que pasaselo de Camavinga después de ver esa lesión de Camavinga llegó la lesión de Vinicius pocas horas después sin dar crédito lo conté sin dar crédito, di mi opinión y a medida que han pasado las horas hemos sabido más cosas, las declaraciones de Vinicius después del partido estábamos pendientes de que esta mañana le hicieran pruebas en Brasil y que determinasen si podría volver a Madrid o no o si se quedaría para ver si jugaba contra Argentina cosa que era una completa locura y finalmente la última hora es que efectivamente ya le han hecho esas pruebas en Brasil y se ha decidido que regrese a España como no podía ser de otra manera Vinicius vuelve a Madrid tiene una lesión y a partir de aquí será en Madrid donde tenga que empezar a recuperarse por supuesto la FIFA otra vez paga Nini al Madrid por este parón y otra vez que no va a servir para absolutamente nada porque no hay dinero que pueda compensar la falta de Vinicius en su mejor momento en los próximos partidos del día cuando no vamos a poder contar con él es una faena futbolística, deportiva en toda regla ya lo hemos comentado pero la última hora sería esa que por lo menos lo sueltan por lo menos vuelve a Madrid no va a haber ningún tipo de riesgo como no puede ser de otra manera insisto mucho porque parece una cosa obvia pero hay selecciones a las que se les va la pinza y la cabeza completamente y prefieren tenerlos ahí por si lo pueden forzar o por si pueden arriesgar y más como está Brasil que no está muy allá estos son capaces de dejarle allí y utilizarle para ese partido contra Argentina bueno, de ninguna manera se vuelve a Madrid aquí entre algodones a descansar a empezar a ejercitarse poco a poco y lo que comentaba al principio dicen que a lo mejor la lesión no es tan grave como podría parecer en un primer momento y ya están hablando de un tiempo de baja estimado de un mes un mes sería más o menos el tiempo estimado de baja para Vinicius por supuesto a la espera de que llegue a Madrid y se le hagan pruebas supongo que las pruebas se las harán entre mañana y el domingo supongo y que ya a partir de ahí tendremos ese parte médico del Real Madrid donde diga qué clase de lesión tiene y más o menos podamos saber ese tiempo de baja estimado una mini buena noticia ya digo que es que vuelve a Madrid que es que de verdad hay selecciones que es que son para esto terribles y por lo menos pues vuelve con nosotros y empezar a trabajar con él bueno quiero saber qué os parece a vosotros por supuesto el resultado de estas pruebas estas tendencias que dicen que va a ser más o menos un mes el hecho de que vuelva a Madrid y qué os parece la opción de Flo vamos a llamar así a partir de ahora que me gusta Flo para bueno para el Madrid que viniera de la mano de Xavi Alonso que está sacando absolutamente oro de este chaval dejadme como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chau ¡Gracias!